¿Qué tal? En esta ocasión me voy a referir al polémico amparo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación proporcionara en días pasados a cuatro personas para poder producir y consumir marihuana. Esto desde luego ha abierto la puerta a un debate nacional en donde incluso el propio presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, ha señalado que se trata de un proceso en el cual podemos tener posiciones diferentes, pero lo cierto es que tienen que estar argumentadas. También es importante señalar que en ese contexto y de manera muy importante y sobre todo por la ola de violencia que ha vivido el país desde hace varios años, hay algunos que ven en la legalización de las drogas o en este caso en particular de la marihuana como una solución al problema de la violencia. Es muy importante señalar que la pura solución en ese aspecto o sobre ese tema no necesariamente tendría que abonar a la disminución de los índices delictivos. Tendría que tratarse en todo caso de una medida que formara parte de otras más que estuvieran acompañadas como por ejemplo la prevención del consumo de las drogas y otro tipo de aspectos de enfoque sanitario. Lo importante es que México se ha sumado a la parte vanguardista a nivel mundial en otros países como los Estados Unidos, Uruguay y América Latina, en donde el tema de la discusión de la legalización de las drogas y en particular en el caso de la marihuana está siendo un tema fundamental. Nosotros estaremos muy atentos a que el Poder Legislativo, desde luego el Poder Ejecutivo y el propio Poder Judicial sigan discutiendo este tema y que nosotros participemos no solamente desde la perspectiva como ciudadanos sino en los distintos campos de especialización como puede ser la psiquiatría, como puede ser también la salud y por supuesto desde el aspecto jurídico. Muchas gracias.